Estás conectado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ha llegado el momento de despedirse. Gracias por estar ahí, por esta hora de música, de haber estado escuchando. Y no olvidéis que la semana que viene volvemos otra vez. Así que no os lo perdáis. Chao. 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 Chao.